Me levanto cansado, aunque con la mente preparada Yo siempre pillo pa' la jugada, no me importa si ando jugado Tengo que demostrar lo que valgo, más allá de que ya lo sé Le meto cheto porque no me distraigo, en bardo no ando Ustedes lo están comprobando, hablan mierda a mi espalda Después lo tengo mamando, ando, hay efectivos parecen Se me borran si estoy trabajando No digan que no se andan doblando, si son familia cuando les conviene A mi hijo falso yo no tengo, gracias a Dios yo sé bien que me quiere Ahora está solo lo finde, pegas un tema y calendario lleno Las putas quieren tu energía, la familia llena de veneno No creían que el pibe era bueno, estaban las malas, decían nos vemos Yo no confío en lo ajeno, ando sin un pepero mami a pleno Porque todo esto lo planeé, mi plan A es mi plan B Saben que yo nunca me estanqué, yo no soy como ustedes, bichón es mamé Ahora dígame que cual fue, que hablen total no me dan de comer A su gata le doy de comer, pase lo que pase yo me tengo fe Brrrr, mami, es L-U-C-C-A, tu nuevo antídoto Ferencio Varela, la cura pa' tus males L-U-C-A, tu nuevo antídoto Gracias por ver el video.